Bebías de mi mano Bebías con mis ojos Dabas lo que fuera Si algo me faltaba Y como ahí estabas Era cotidiano Ni lo agradecía Ni lo valoraba Te tenía al alcance De cualquier deseo Cuando requería Si necesitaba Y uno de esos días Remontaste el vuelo Con alguien que quiso Lo que yo dejaba Ni lo merezco amor Con toda mi lucha Por más que te pida No vuelvas conmigo Mi amor Mi morada Mi mejor aliada Mi paz y mi abrigo Fuiste tú en mi vida Fuiste tú en mi vida Eres en mi vida Y siempre serás Y siempre serás Y uno de los dedos Con los que contabas Las cosas del alma Las que más se aman Y yo ciego Y yo ciego y torpe Y yo ciego y torpe No aprecié con ganas Lo que yo dejaba Lo que yo dejaba Fuiste tú en mi vida Y tú en mi vida Eres en mi vida Y siempre serás Y siempre serás Y no merezco amor Con toda mi lucha, por más que te pida, no vuelvas conmigo, mi amor y mi morada, mi mejor aliada, mi paz y mi abrigo, fuiste tú en mi vida, eres en mi vida y siempre serás. Gracias por ver el video.